bienvenidos nuevamente a mi canal mundo madridista partido del grupo de francia australia la vigente campeona a revalidar el título en busca de lo insólito ya que ninguna selección en la copa del mundo ha ganado dos mundiales consecutivos en esta ocasión la selección de francia llega a este mundial con diversas bajas una de las más significativas la reciente lesión de karim benzema que no podrá estar en este mundial vamos al partido francia comenzó su aventura en el mundial de catar con una goleada 4 a 1 australia la bicampeona del mundo tuvo que sufrir ya que al comienzo del encuentro iba perdiendo y no entró al partido hasta el minuto 30 donde logró remontar con autoridad al tempranero gol de australia la entrada de entero hernández por su hermano lucas fue decisiva para cambiar el encuentro vamos a los goles y la mejor jugada del encuentro francia australia la campeona del mundo la selección de francia comenzaba su revalidación del título ante la selección de australia con diversas bajas una de las más llamativas la última karim benzema pero con un arsenal y un poderío ofensivo increíble con mbappé con dembélé con girú comenzaba la el partido en los primeros minutos del partido la selección de australia comenzó apretando imponiéndose ante la selección de francia en un gran partido en el que lamentablemente luca hernández tuvo que salir destituido en el minuto 11 por su hermano teo hernández el cual más adelante fue la llave del encuentro en este caso vemos que fue un golazo de godway el primer gol de australia el cual abría la lata ya que francia los primeros minutos salía salió desorientada no atacaba de la mejor manera descompensado en defensa y desordenado en el mediocampo pero mientras transcurrían los minutos la selección de francia empezaba a apretar con el cambio de luca hernández porteo fue atacando bastante por esa banda con mbappé y dembélé por el otro costado y como pueden ver australia tuvo una ocasión muy clara en el minuto 20 un gran disparo la selección de francia seguía apretando y en este caso había un gran gol un gol de cabeza de rabiot a gran pase de mbappé y empataba el partido minuto 28 del encuentro francia seguía atacando un gran disparo de Giroud y en este momento ya australia ya no era la misma no apretaba con la misma fuerza aquí en este caso un gran gol de de la selección de francia un gran gol de Giroud su primer gol del partido ya francia dominaba el encuentro en el minuto 32 y australia no era ese equipo dominador que tenía el balón y atacaba por por todos los costados y por el centro del campo ya después de ahí francia fue absoluta dominadora en este caso un disparo raso de griezmann aquí otro disparo de a bocajarro de Giroud que extrañamente no lo concreto aquí un gran palo de la selección de australia el delantero que se iba el primer tiempo en el segundo tiempo la selección de francia era dominadora absoluta del encuentro ya que atacaba por la banda por el centro disparo tiro libre no salía de su propio campo la selección de australia que se defendía con hasta cinco hombres en la primera línea y francia logró rápidamente imponerse en el encuentro ya después del minuto 60 apretaban más y lograba casi el primer gol ahí vemos un gran disparo en ese caso le paraba el portero y ahí se venía el primer gol de mbappé con gran pase de usman dembélé el cual concretaba el francés pero bueno en este caso girou se ponía un poco celoso y también conectaba el cuarto gol para allá así finiquitar el partido no ya un 4 a 1 ya francia se comenzaba a relajar un poco el técnico de líder de champ daba a cambio a cunde aquí el y coma y marcos durán en este caso de igual manera los jugadores que entraban en el segundo tiempo seguían atacando frecuentemente y francia fue completa dominadora desde el principio hasta el final del encuentro dando así un gran show y demostrando que va a ser una de las grandes candidatas para ganar el título y para poder revalidar su mundial nuevamente gran victoria de la selección de francia que fácilmente se impuso ante su rival australia por 4 a 1 gran partido de la selección de francia en todas sus líneas generales destacando a teo hernández ya que fue él el que le dio el gran centro extraordinario a rabiot en el primer gol y gran actuación de chuameni y de adren rabiot que metió un gol en este caso mbappé que fue determinante para la remontada de la selección de francia y girou que alcanza titia henry como máximo goleador de la selección francesa rica vez destacar que la selección de francia va a ser un duro rival en este mundial y seguramente podría revalidar el título ya veremos qué sucede podrá francia ganar su segundo mundial consecutivo como lo ven ustedes podrá podrá revalidar el título a pesar de la baja de benzema recuerden que está mbappé un jugador extraordinario esperemos qué sucede recuerda suscribirte a mi canal mundo madridista activar las notificaciones para que te lleguen los vídeos diariamente nos vemos hasta la próxima chau